Si requieres viajar entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 1 de diciembre acaba de iniciar operaciones un nuevo servicio de transporte terrestre que conectará estos dos importantes aeropuertos. En este video te voy a llevar a conocer los detalles de este servicio, así que abróchate el cinturón, mi nombre es David Gasca y te doy la bienvenida a bordo. Para que ustedes puedan comprar su boleto se tienen que dirigir a la terminal de autobuses que se localiza en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así que acompáñenme hasta este punto. Claro. Durante tres meses vamos a tener el servicio gratuito de ICM, de AIFA ICM y de ICM AIFA, y en el ICM nos encuentran en la parte del Hotel Marla. Así como te dejan ahorita, en esa parte nos los encuentran. Ah, perfecto. Con los mismos horarios, de nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Y a partir de ese, este, ese costo es de ciento cuarenta y cinco, de ciento veinticinco pesos. Ok. Igual, a las diez cuarenta y cinco vas a ingresar a la vuelta por nuestro chico de guardia, y en el andén número uno, pues este, vas a encontrar los autobuses del flyer. Ok. Ahí luego, luego cuando los veas lo puedes abordar, entonces nosotros te anunciamos la salida. Ok, muy vale. Muy bienvenido. Gracias. Como ya lo escucharon, este servicio será gratuito durante tres meses. A partir del tercer mes, el costo será de ciento veinticinco pesos. Los horarios los voy a dejar en este momento en la pantalla para que ustedes puedan consultarlos y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Está muy interesante esta nueva modalidad de servicio. Vamos a probar qué tal. En la parte trasera está uno de los autobuses que está cubriendo esta ruta. Supongo que es en el que nos vamos a ir. La hora de salida para nosotros es a las once de la mañana. Este es el boleto que nos dieron. El andén de salida es el número uno, horario de abordaje 10.45. Aquí está nuestro destino y nuestro origen. Primero de diciembre, hora once de la mañana. El costo, como es servicio de promoción, no nos aplicaron ningún cargo. Este es el pase de abordaje 10.45. Este es el pase de abordar. Y el costo, como ya se los había mencionado, es de ciento veinticinco pesos a partir del tercer mes. Mientras espero a la hora de salida, vine a darme una vuelta a este mirador del Felipe Ángeles. Estas son las zonas que más me gustan. Está el aire libre y puedes contemplar todo lo que rodea a este aeropuerto. Cuando regresé de Brasil, aterricé en este aeropuerto y todo muy bien. Tiene un proceso de inmigración muy rápido, la atención muy amable por parte de todo el personal. Y ojo, esto no es una mención pagada. Esto es mi experiencia que viví cuando yo utilicé las instalaciones de este aeropuerto. Y puedo decir que tiene todo lo necesario para que tu viaje sea una experiencia cómoda, confortable y segura. Ahora, para que ustedes puedan abordar el autobús, ustedes tienen que dirigirse a la terminal intermodal o terminal de autobuses que se encuentra en las instalaciones del aeropuerto. Y es a donde nos vamos a dirigir en este momento. Nosotros vamos a la planta baja, donde llega el sistema Mexibus. Está la terminal de autobuses y en un futuro va a operar el tren suburbano. Ya me encuentro en la planta baja y únicamente hay que seguir las indicaciones de los leteros que nos van a guiar hacia la terminal de autobuses. En este caso, por la puerta que salí, me indica que tengo que dirigirme hacia allá. Y como les repito, únicamente tienen que seguir los leteros para llegar a donde se encuentran los puntos de abordaje de los autobuses foráneos. El punto de venta de los boletos se encuentra frente a las taquillas de ETN para que ustedes se puedan orientar y puedan llegar a adquirir su pase de abordar. Buenas tardes. Ya nos encontramos a bordo del autobús. La atención por parte del personal ha sido muy buena, muy amable. Este es el segundo viaje del día. El primero salió a las 9 de la mañana. Nosotros nos vamos a 11 de la mañana. Y para hacer un servicio que está iniciando operaciones, ya tiene bastante demanda. El autobús viene casi lleno. Así que seguramente esta ruta va a tener mucho éxito. El costo se me hace muy accesible y el tiempo de recorrido que nos marca en el promocional creo que es muy bueno. Así que durante este viaje vamos a documentar qué tal la experiencia. Estoy a bordo de un Aiko Cosmopolitan con chasis Volkswagen. Es un autobús que no tiene grandes prestaciones. Únicamente va a contar con servicio de aire acondicionado, asientos con cinturones de seguridad. Aunque creo que para el servicio al que está asignado debería de contar con cajuelas para el equipaje. Ya que las maletas de los pasajeros están viajando en los asientos que podrían ser ocupados por otros pasajeros. Conocé de la mañana con un minuto y estamos iniciando el viaje. En este tipo de servicios la puntualidad es uno de los factores más importantes. Ya que hay pasajeros que van a tomar un vuelo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y deben de llegar a tiempo. ¡Suscríbete al canal! El autobús en el que estamos viajando es un Aiko Cosmopolitan con chasis Volkswagen. Está configurado para transporte de personal. Tiene asientos en tela. Son reclinables. Aunque el ángulo pues obviamente no es demasiado. Pero bueno, para el tipo de trayecto que estamos realizando no le encuentro ningún problema. Además de eso tiene aire acondicionado y es la única prestación con la que nos vamos a encontrar. No hay sistema de video, no hay conexiones USB, nada de eso. Pero vuelvo a repetir, por el tipo de servicio que estamos utilizando creo que va acorde a lo que podemos esperar. Este es el espacio que hay en 300, reitero, por el tipo de servicio al cual estamos viajando. No podemos esperar grandes prestaciones. Este autobús está configurado para un servicio suburbano de transporte de personal. Y como pueden observar no tiene otras prestaciones más que aire acondicionado, cinturones de seguridad, los asientos reclinables y una puerta intermedia. Ahí está el detalle que les comentaba, que este autobús necesita unas cajuelas para llevar el equipaje que traen los pasajeros que están utilizando este servicio. Yo creo que ese es uno de los principales temas a trabajar, ¿no? Ya estamos circulando a través del circuito exterior mexiquense. Y esta es la velocidad a la cual venimos circulando. Ha sido un promedio de 70 a 75 kilómetros por hora. Ha sido un viaje sin inconvenientes, tranquilo, cómodo, dentro de lo que puedes esperar para esta ruta. Creo que es una excelente alternativa para quienes tienen que trasladarse entre ambas termidades aéreas. Recuerden que el circuito es Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los horarios se los voy a dejar aquí. De todas formas, está apareciendo un enlace a la página de ASA, que son los que prestan el servicio de transporte, para que consulten todos los detalles acerca de horarios, costos y tiempos de recorrido a la hora en la cual ustedes están viendo este video. Estamos por llegar a nuestro destino y es momento de que ustedes me dejen sus comentarios acerca de qué les parece esta nueva propuesta de transporte. La verdad es que para mí me parece algo muy bueno, ya que va a ayudar a la movilidad de los pasajeros que se tienen que transportar entre ambos aeropuertos. Lo que sí es que me gustaría que amparan los horarios a un poco más temprano o tal vez de noche, porque sabemos que hay vuelos que salen por la madrugada y hay pasajeros que tendrían que desplazarse. Pero bueno, eso ya quedará en el futuro para ver si se amplía esta cobertura. Mientras tanto, pues vamos a llegar al hotel donde hace el descenso de los pasajeros y cabe señalar que ahí mismo es donde ustedes pueden comprar el boleto para viajar del aeropuerto de la Ciudad de México hacia el Felipe Ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias! 12 de la tarde con 6 minutos y estamos por llegar a nuestro destino. 12 de la tarde con 7 minutos y hemos llegado a nuestro destino en la Terminal 1 en el lobby del Hotel Mario. Así es como finalizamos esta experiencia. Mi nombre es David Gasca y recuerda que estás en Movil Bus TV, el canal autobús en México.